Con la representación del presidente municipal suplente en funciones, José Juan Medina Galeana, el regidor de salud, José María Morelos Martínez, inauguró los trabajos del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, un evento desarrollado en la cancha techada de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, del Infonaví de Lujal, y donde alumnos de dicha institución educativa tuvieron importante participación.